Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto es lo que realmente tú necesitas comprender. No es con tus fuerzas, no es con tu fuerza de la mente, no es con tu fuerza de las emociones, no es con la fuerza de tu buena voluntad, sino es con la fuerza física tampoco, es con la fuerza de Jesús de Nazaret. Esa fuerza sí tiene poder, ese poder es inagotable, ese poder es sobrenatural, es el poder del Espíritu Santo que quiere llenar tu vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. ¿El diablo? Sí. Yo pensé que era fulano, sutano, perengano, estas circunstancias, estos problemas. No. Abre tus ojos espirituales. Tú ves con tus ojos terrenales las circunstancias, a las personas, pero ve quién está actuando por detrás. Cuando abras tus ojos espirituales, vas a ver quién actúa. Y la Biblia los llama diablo. Diablo viene de la palabra griega diabolos, que significa calumniador. Calumniador, mentiroso. Es Él el que está detrás de todo. Amén. Tienes que luchar contra Él. Hoy, en Auditorios Cristo viene, a partir de las 19.30 horas.